Mi nombre es Estela Alcántara, pertenezco a la Asociación Al-Quds, con la que tuve la oportunidad de viajar a Gaza en septiembre de 2022 para visitar a las contrapartes de nuestros proyectos. Como todas sabemos, este 28 de mayo España se ha sumado a los más de 140 países que reconocen al Estado palestino. Aunque tarde, no es un gesto meramente simbólico, sino que es un paso crucial para la rectificación de una injusticia histórica sufrida por el pueblo palestino, que llevan 76 años padeciendo. La primera Napa, el apartheid, los asentamientos sin límite y la violencia de los colonos, la violación sistemática de sus derechos humanos y actualmente también una limpieza étnica sin precedentes en la historia reciente. El reconocimiento del Estado palestino es un acto político oportuno, ya que es un derecho inalienable del pueblo palestino, tal y como establecieron las Naciones Unidas hace más de 50 años. Que no es el momento, dicen algunas voces, y cuando será el momento, 36.000 vidas humanas asesinadas, la mitad menores, no es suficiente para dar el paso hacia el cumplimiento de la legalidad internacional. Permitir que la voluntad y los intereses del más fuerte se extiendan hasta un exterminio total de la población gazatí choca frontalmente con los principios fundamentales democráticos. Y es por esto y por humanidad que solicitamos el apoyo a la moción. Aunque no tengan la capacidad de detener las atrocidades que está perpetrando el ejército israelí, sí pueden velar por su integridad y no ser cómplices. Ya se han presentado a pleno anteriormente otras tres mociones sobre Palestina que han sido denegadas. Estuve presente en la última, viendo cómo se desoía el dolor de mis compañeras palestinas. La razón para la negativa que nos dio don Francisco de la Torre fue que esto empezó el 7 de octubre, con el terrible atentado de Jamás. Obviamente también condenamos este terrible atentado, pero alzamos la voz para decir, no pueden reducir el pueblo palestino a Jamás, porque es una falacia. Además añado, por situar, que la legítima defensa no otorga licencia para una brutalidad sin límites e infringir una violencia masiva e indiscriminada. El derecho a defenderse en el que se escuda a Israel no puede justificar un genocidio. La prohibición del genocidio es una norma imperativa del derecho internacional. No se pueden encontrar soluciones siendo tan parcial. No se puede mirar solo a un lado y a un tema. No se pueden borrar 76 años de historia, porque esto no comenzó, señor alcalde, el 7 de octubre. ¿Qué hay de la ocupación ilegal y el comportamiento de los colonos? ¿Qué hay del despojo de las tierras y de la dignidad del pueblo palestino? ¿Qué hay de la práctica del apartheid? ¿Qué hay de los también rehenes palestinos, muchísimos de ellos menores que están encarcelados sin cargo y sin saber por qué? Israel vivió un terrible 7 de octubre y desde entonces los palestinos han vivido más de 160 7 de octubre. 35 veces más víctimas palestinas llevamos ya. Todos hemos visto películas como La vida es bella y El pianista, etc. Y hemos sentido terror de imaginarnos ahí y alivio de sabernos en un mundo mejor. Termino. Y alivio de sentirnos en un mundo mejor. Antes no pudimos hacer nada, pero ahora sí. Ahora es nuestro turno. No podemos continuar sin hacer nada ante la matanza de inocentes a la vista de todos. ¿Qué nuevo orden mundial surgirá de esto? ¿El mensaje siniestro de que con los países mejor preparados militarmente y tecnológicamente pueden matar sin freno y que nadie los detendrá? Aprobar esta moción es un pequeño gesto para apoyar y defender un mundo mejor, basado en la Convención de Ginebra, la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. Desde Gaza, antes nos dijeron, cuando tuve la ocasión de visitar allí, solamente nos pedían que contáramos lo que estaban viviendo. Ahora piden ayuda. Y de verdad que no voy a saber cómo contarle a mis compañeros de Gaza, que saben que estoy aquí, que digan un cuarto no. Gracias. Gracias.